Barranquilleros, nosotros sabemos de victorias y de fracasos. No tengamos miedo. Si trabajamos en equipo, vamos a salir victoriosos de esta batalla y de cada reto que la vida nos ponga. Enfrentemos todos nuestros temores, pero hagámoslo juntos. Derrotemos a nuestro enemigo común con todas nuestras fuerzas, como si nos quisieran arrebatar nuestra alegría o nos quisieran cerrar para siempre nuestra puerta de vuelo. Nada nos queda grande y sabemos que debemos aguantar un poco más y quedarnos en nuestras casas cuidándonos y cuidando a nuestras familias. Ahí, en la intimidad del hogar, nuestros corazones se hacen más y más fuertes. Todo esto va a pasar y después saldremos a seguir construyendo la ciudad que no quiere parar. ¡Aguanta Barranquilla! Ya volveremos a abrazarnos con mucha más fuerza, porque a nosotros nos mueve el amor, la pasión y las ganas de servir y de ser amigos. ¡Fuerza! ¡Fuerza Barranquilla!